Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el momento en el cual estén viendo este vídeo. Vamos a continuar con los temas correspondientes a obstetricia con parto. Vamos a hacer unas definiciones. Comenzamos con que parto es la expulsión del producto de la concepción superior a las 22 semanas hasta las 42 semanas y con un peso mayor a 500 gramos. Parto de término. Esa es la situación en la cual ocurre la expulsión del producto entre una edad gestacional correspondiente entre 37 a 42 semanas. Parto prematuro. Es aquella situación en la cual ocurre la expulsión del producto con una edad gestacional correspondiente entre 22 y 37 semanas. Parto inmaduro. Es aquella situación subdividida de parto prematuro en la cual se produce la expulsión del producto con una edad gestacional entre 22 y 27 semanas. Aborto. Es la expulsión del producto de la concepción con una edad gestacional menor a 22 semanas o con un peso menor a 500 gramos. Nacido muerto o también llamado mortinato es aquella expulsión de un producto que ha fallecido dentro del útero y al salir no da ninguna señal de vida. Nacido vivo es aquella expulsión de un producto en la cual da señal de vida en la cual da señales de vida aunque inclusive pueda llegar a fallecer segundos, minutos o días después. Parto post término es aquel parto que se produce con una edad gestacional superior a 42 semanas. Parto de comienzo espontáneo. Es aquella situación en la cual no se ha utilizado ningún agente externo para que el trabajo de parto inicie, es decir, ha iniciado de manera natural. Parto de comienzo inducido. Es aquel en el cual sí administramos algunos agentes externos para que se inicie el trabajo de parto. Parte eutósico hace a la referencia de parto fisiológico o parto dentro de parámetros normales. Del 100% de trabajo de parto y parto, muy pocos reúnen las condiciones para llamarse eutósico. Por lo que la literatura ha sacado una subvariante de parto para eutósico, o sea que se acerca a lo más natural o normal posible o fisiológico posible. Parto distósico es el parto patológico, es decir, que a lo largo de su evolución o culminación se ha presentado alguna anormalidad. Parto de terminación espontánea. Es aquel que todo el trabajo de parto ha evolucionado de manera natural, sin la administración de ninguna situación. Lo contrario con terminación artificial es en el que se ha utilizado algún agente externo o se ha realizado alguna maniobra para lograr la finalización del parto. Y parto dirigido o corregido es aquel parto en el cual comenzó de manera espontánea, evolucionó de manera espontánea, pero durante su evolución algo pasó que hizo que el trabajo de parto en sí se detuviera. Por lo tanto, se utilizaron agentes externos para dirigir o corregir el trabajo de parto. Todas estas definiciones son las que están en la literatura. Cito nada más una en relación al post término. Ahora se denomina embarazo en vías de prolongación a aquel embarazo con una edad gestacional comprendida entre 41 y 42 semanas. Pero esto no está en la literatura. Bien, el trabajo de parto tiene cuatro teorías por las cuales justificaría su comienzo, su inicio, aunque también la literatura hace una referencia a que no existe una delimitación entre inicio de trabajo de parto. Probablemente sólo sea una evolución del etapa culmen del embarazo hasta su finalización. Más sin embargo, vamos a revisar las teorías que se tienen. La primera teoría es la teoría fisiomecánica y neuroendógena. ¿En qué consiste esta? El útero gestante tiende a culminar su crecimiento hasta la semana 36 del embarazo. Más sin embargo, el producto sigue creciendo. Esto hace de que se estimulen y se distiendan las miofibrillas del útero. Y esta distensión manda una señal al núcleo paraventricular y supraóptico, la cual estimulan a la hipófisis para que secrete la hormona oxitocina. La oxitocina desciende y hace contracciones en el útero. Las contracciones en el útero estimulan las fibras nerviosas y por ende se vuelve a liberar oxitocina. A este fenómeno se lo ha llamado como reflejo de Ferguson 1 y 2. El reflejo de Ferguson 1 es el primero por distensión miofibrilar y el segundo es ya posterior a las contracciones del útero. Tenemos la otra teoría que es la teoría de oxitocina y deprivación de progesterona. Al culmen del embarazón ocurre una caída de los niveles de progesterona. La caída de estos mismos hace una contraparte con aumento de los estrógenos. Estos estrógenos aparentemente harían una estimulación y simularían unos receptores a las células miometriales para que la oxitocina pueda ingresar a las células y pueda realizar contracciones uterinas. Esa teoría sí es muy aceptada también debido a que en muchas ocasiones se trata de iniciar trabajo de parto de manera inducida con justamente la hormona oxitocina. Se pasan unidades altas de oxitocina y el trabajo de parto no inicia, no evoluciona y esto obedecería a que no hay los receptores estrogénicos correspondientes para que el trabajo de parto pueda realizarse. Tenemos también a la teoría de las prostaglandinas. No se toma como parámetro a las prostaglandinas suficientes para que puedan iniciar un trabajo de parto. Pero sí hacemos una referencia a las prostaglandinas porque éstas mantienen el trabajo de parto. Las prostaglandinas, especialmente las de tipo E, también tendrían una acción sobre el miometrio para recepcionar y estimular a los estrógenos. Y ya habíamos visto por la anterior teoría que éstos hacen un paso, le permiten o son patrones patrocinadoras para que la oxitocina trabaje en el útero. Y también tenemos a la teoría endócrino fetal. Superior o igual a las 36 semanas de gestación, la glándula suprarrenal del feto estimula la secreción de cortisol. Este cortisol haría activar a la hormona corticotrofina placentaria y esta junto a la adenocorticotrofina estimulada por la hipófisis fetal harían que la glándula suprarrenal libere de hidroepiandrosterona fetal. Esta de hidroepiandrosterona tendría un efecto sobre los estrógenos maternos para que la oxitocina pueda hacer su trabajo. Y por correspondiente, empezarían las contracciones uterinas. Bien, vamos a hablar sobre los periodos clínicos del trabajo de parto, que la literatura hace referencia a tres. Al borramiento y dilatación, este es el primer periodo clínico del trabajo de parto, que comienza con la primera etapa de borramiento y dilatación y termina con borramiento y dilatación completos. Luego tenemos el periodo expulsivo, que comienza con el periodo comprendido entre el borramiento y dilatación completo y la expulsión del producto. Tan lindo se ve. Y nuestro tercer periodo clínico del parto es el alumbramiento, que comienza con la expulsión del producto y termina con la eliminación de la placenta. Pregunta. Uno de los siguientes no corresponde a los periodos clínicos del parto. Borramiento y dilatación del cuello uterino. Periodo expulsivo del parto. Expulsión de la placenta. Útero contraído de Pienart. Todas corresponden. Según lo que hemos visto anteriormente, tendríamos que no correspondería el útero contraído de Pienart. Sin embargo, en las últimas literaturas, cosa que no está en la literatura sugerida, son cuatro los periodos clínicos del parto. Y el cuarto periodo clínico del parto, justamente es el útero contraído de Pienart, que corresponde a las primeras cuatro horas posteriores al alumbramiento, es decir, a la expulsión de la placenta. Así que a no olvidar, ahora hay cuatro periodos. Pero la literatura sugerida solamente habla sobre tres periodos clínicos del trabajo de parto. Bien, vamos a hablar sobre los fenómenos activos, que por ende tienen una perspectiva de preparar al móvil fetal para que éste pueda ser expulsado. Y hablamos como fenómenos activos, primero, hacia las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas son parte de casi toda la gestación. E independientemente de su edad gestacional, comienzan con una intensidad baja, para luego ser, en su proceso de evolución de trabajo de parto, cada vez más y más alta, como lo vamos a ver luego. Las contracciones uterinas en el útero, para empezar, tienen un tono que por lo general está en los 10 milímetros de mercurio. No hay ningún músculo en el ser humano que no tenga tono. Y el útero también lo es, por lo tanto, el tono no puede ser cero, sino que tiene un valor mínimo de 10 milímetros de mercurio. También tenemos un acme de la contracción, que corresponde a la intensidad de la contracción. La intensidad es el punto máximo de la contracción, que dependiendo de la edad gestacional y de la evolución del trabajo de parto, tendrá un número diferente. Ya lo vamos a ver luego. Intervalo es el espacio comprendido entre dos contracciones. Este es un intervalo. La literatura referida hace referencia al acme de la contracción. Es decir, el intervalo es la relación, la diferencia entre dos acmes de la contracción. Y frecuencia, hablamos, al número de contracciones uterinas que ocurren en 10 minutos. Por lo tanto, se ha hecho la nomenclatura en base a una fórmula en la que la intensidad de la contracción por la frecuencia dividida en 10 minutos hacen las unidades Montevideo. A esta ecuación se la conoce como actividad uterina. Entonces, nuevamente, la actividad uterina es la intensidad de las contracciones por la frecuencia en 10 minutos. Entonces, aquí claramente podemos ver la evolución de las unidades Montevideo a lo largo de la edad gestacional. Se dice el punto parámetro que a partir de antes de las 30 semanas de gestación ya el útero emite algunas contracciones de ligera intensidad llamadas contracciones tipo A o de Álvarez. Estas contracciones tienen un valor aproximadamente entre 3 a 8 milímetros de mercurio. No son percibidas por la mamá. No son dolorosas. No tienen ninguna perspectiva en la cual podamos nosotros reconocerlas. Sin embargo, estas contracciones van evolucionando hasta volverse en contracciones tipo B o de Braxton Hicks. Estas contracciones ya tienen un intervalo superior a los 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, son contracciones uterinas que la mamá sí las percibe. Da la referencia como que presentó un endurecimiento del fondo uterino, de la barriga. Es la forma en como las pacientes lo refieren. La literatura hace referencia de que pueden inclusive ocurrir 8 contracciones por hora de este tipo. A lo largo que comienza ya la etapa de preparto, estas contracciones van aumentando de intensidad. Ya nuevamente vamos a ver en qué momento se produce el dolor. Como podemos ver en la etapa de parto, el comienzo de dilatación, las contracciones uterinas pueden llegar a unos 40 milímetros de mercurio. Por coincidente, harán unos 120 unidades de montevideo. En dilatación avanzada y en periodo expulsivo, la literatura hace referencia a que podemos llegar hasta los 235 milímetros de mercurio. Como podemos ver, podemos llegar hasta una intensidad máxima, digo, a una frecuencia máxima de 5 contracciones en 10 minutos. Cuando hay más de 5 contracciones se llama taquisistolia. Otra parte de los fenómenos activos son los pujos. Los pujos ejercen una presión abdominal que aumenta la presión intrauterina y por correspondiente la presión amniótica. Tenemos dos tipos de pujos. Los pujos espontáneos que es prácticamente la expiración de la mamá que tiene. En cada expiración se estimulan los músculos del diafragma, los músculos pulmonares y pueden alcanzar inclusive una presión de 60 milímetros de mercurio. Por lo general, estos son los pujos que no tienen participación del que está atendiendo el trabajo de parto. Diferente con los pujos dirigidos. Estos sí son los pujos los que nosotros le pedimos a la mamá que en cada contracción cierre la glotis y ejerza una presión por medio de los músculos pulmonares y los músculos del diafragma hacia abajo. Y estos tienen una característica de aumentar la presión abdominal hasta de 100 milímetros de mercurio. Como podemos ver, justamente lo que les decimos, mamá, puja, puja en el trabajo de parto. Pregunta. Uno de los siguientes no corresponde al triple gradiente descendiente. Origen del marcapaso es en uno de los cuernos uterinos. La duración de la contracción es mayor en la zona de marcapaso. La propagación de la contracción uterina es de forma descendente. La intensidad es mayor en la zona de comienzo de la contracción. Y el segmento inferior tiene mayor intensidad y duración en las contracciones uterinas. Bien, se ha denominado triple gradiente descendiente o también triple gradiente de Caldeiro García, puesto que es el que describió esta situación, porque le encontró una característica a las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas aparentemente tienen un marcapaso de inicio, que por lo general en la gran mayoría de todos los úteros gestantes, corresponde a un segmento cornual del útero, es decir, al segmento comprendido entre la unión de la trompa con el segmento uterino. En un trabajo de parto, donde ha comenzado con un marcapaso, es este el marcapaso dominante y se inactiva el otro marcapaso, esto para no provocar incoordinación en la contracción uterina. Es decir, solo trabaja un marcapaso. Pero lo que podemos ver es que hay dos marcapasos, uno izquierdo y uno derecho. El marcapaso es el lugar donde inician las contracciones uterinas. Ese es el primer parámetro del triple gradiente descendiente. Segundo, como comienza la contracción en el marcapaso y lo primero que puede estimularse es el fondo uterino, este es el lugar del útero que tendrá mayor intensidad en relación a los demás segmentos del útero. Por lo general, una vez comenzada la contracción uterina, este tratará de abarcar todo el útero. Esta es una de las características, además, del trabajo de parto, puesto que las contracciones uterinas que ocurren en la etapa de preparto no logran estimular todo el útero. Entonces, otra perspectiva del triple gradiente descendiente es que la intensidad es mayor en los segmentos cercanos al marcapaso de inicio, es decir, a los segmentos superiores del útero. Y esta intensidad será menor en el segmento inferior y cuello del útero. Y por último, tiene su perspectiva, como su nombre lo dice, descendiente. Puesto que el marcapaso está arriba, las contracciones uterinas tienden a ir en sentido inferior. Por lo tanto, respondemos nuestra pregunta. Uno de los siguientes no corresponde al triple gradiente descendiente. ¿Origen del marcapaso es uno de los cuerdos uterinos? Sí. ¿La duración de la contracción es mayor en la zona de marcapaso? Sí. ¿La propagación de la contracción uterina es de forma descendente? Sí. ¿La intensidad es mayor en la zona de comienzo de la contracción? Sí. Y el segmento inferior tiene mayor intensidad y duración en las contracciones uterinas. Esto, habíamos visto, que no corresponde. Tenemos que hacer unas consideraciones en relación a los fenómenos activos del trabajo de parto. ¿Sí? El primero es en relación al dolor. Se ha demostrado que el dolor empieza a ver en la mamá cuando las contracciones uterinas alcanzan un valor de 25 milímetros de mercurio. O para algunas literaturas, de 15 milímetros de mercurio superiores al tono fetal. Que es lo mismo, porque el tono fetal es 10. 10 más 15 hacen los 25 milímetros de mercurio. El dolor, antes se pensaba que era por la acción de la contracción misma del miometrio en el útero. Mas, sin embargo, se han hecho estudios a la administración de anestésicos y de atropina, de que el miometrio se contrae al igual en todo el embarazo y no presenta dolor por la contracción, sino por el efecto que ejerce en el canal del parto. La distensión del cuello, segmento inferior y del canal blando hacen que ocurra el dolor correspondiente de cada contracción uterina. Por lo tanto, la localización también del dolor tendrá que ser de segmento inferior para abajo. Otra característica, además del dolor, es que el dolor no se produce desde el comienzo del inicio de la contracción hasta el final, que por lo general tiene un parámetro de 100 segundos, sino que lo hace a la mitad, puesto que superior a los 25 milímetros de mercurio, correspondería a la mitad del inicio de la contracción, juntamente también con el descenso de la misma. Ahora, tenemos que hablar sobre ciertas circunstancias que tienen que ocurrir para que haya una evolución adecuada del trabajo de parto. El primero hace referencia a que las contracciones uterinas tienen que invadir todo el cuerpo uterino. Como habíamos visto en el triple la diente descendiente, las contracciones comienzan en uno de los marcapasos. Esto, las contracciones estimulan la presión intraamniótica. Esta presión intraamniótica tiende a defenderse tratando de estimular y distender el útero. Pero el útero en etapa de contracción, pues no puede lograr esta distensión. Está al igual contraído, entonces se produce una lucha de presiones, la cual algún segmento tiene que ceder. Y ese lugar es el segmento inferior. Puesto que el segmento inferior tiene menor intensidad del triple la diente descendiente, es el que tiende a ceder. Por correspondiente, este es el lugar junto al cuello del útero que van a dilatarse. Otra característica es que las contracciones uterinas tienen que tener triple gradiente descendiente. No sirve si no cumplen las tres perspectivas del triple gradiente descendiente de Caldero de García, para que ocurra un trabajo de parto adecuado. Si no tiene triple gradiente descendiente, el trabajo de parto no va a evolucionar de forma adecuada. Tiene que además tener una intensidad suficiente. Como habíamos visto, necesitamos una intensidad de la contracción uterina, de modo que la presión intrauterina no le pueda ganar y por correspondiente se pueda distender. Esto además se traduce a que cada contracción uterina con una intensidad adecuada tiende a dilatar el cuello del útero hasta inclusive 3 centímetros. Pero cada intensidad de la contracción uterina tiene un periodo de relajación, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces necesitamos de una intensidad adecuada, que ya habíamos visto que a lo largo del trabajo de parto aumenta este. Y que también aumenta en relación a la dilatación y el borramiento que ocurre en el orificio cervical. Otro está en relación al adecuado intervalo. Ya habíamos visto que no pueden haber más de 5 contracciones en 10 minutos, que si ocurre esto se llama taqui o polisistolia. Y esto hace también referencia a que en cada contracción uterina disminuye el flujo sanguíneo de la placenta hacia el producto. Y esto haría de que si tenemos más de 5 contracciones uterinas, estimularíamos a que se pueda deprimir el bebé. Por lo tanto, tiene que tener un adecuado intervalo de máximo 5 contracciones en 10 minutos. Y por último, también tiene que haber una adecuada relajación. Es decir, tiene que haber un tiempo correspondiente posterior a la contracción uterina para que el útero se relaje. Es decir, se vaya estimulando también el cuello del útero a que haga su mecanismo como músculo como tal. Y que además haga que el producto recupere la irrigación sanguínea por mediante la placenta y pueda tener una adecuada oxigenación a todos sus órganos. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta son las variaciones de la frecuencia cardíaca fatal en un trabajo de parto. Así que primero vamos a citar qué es lo que tenemos que ver. Primero, tenemos que hablar sobre las oscilaciones. ¿Qué son las oscilaciones? Es una relación de contracciones uterinas que más o menos tienen que abarcar entre 4 a 8 latidos por minuto y comprendidas también de 3 a 6 ciclos por minuto. Y aquí claramente vemos que el trazado en un cardiotocógrafo de las contracciones uterinas tiende a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Independientemente de lo demás que vamos a ver, tiende a subir y bajar. No es plana. Y el hecho de que haya justamente estos picos que suben y bajan, suben y bajan, de baja oscilación, como podemos ver, de 4 a 8 latidos por minuto, que es la referencia que nos da la literatura, corresponde a la variabilidad del producto. Es decir, lo normal es que hayan estas oscilaciones. Denominamos también a frecuencia cardíaca fetal basal. Esta frecuencia hace la relación entre un espacio comprendido, entre dos descensos o entre dos dips, que es lo que más se repite. Entonces aquí tenemos una frecuencia cardíaca basal, es decir, lo que más se repite. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Es el espacio correspondido entre dos desaceleraciones. Es lo que más se mantiene entre dos desaceleraciones. A eso denominamos frecuencia cardíaca fetal basal, que por lo general tendrá que tener un rango comprendido entre 120 a 160 latidos por minuto. Luego también tenemos otro parámetro muy fisiológico, que son los ascensos, que no tienen por lo general relación con la contracción uterina. No, aquí tenemos otro ascenso. Los ascensos por lo general obedecen al movimiento fetal. El hecho de que hayan ascensos en la frecuencia cardíaca fetal es sinónimo de bienestar fetal. Y también tenemos un parámetro que por lo general ocurre muy pocas veces, que también se llama espiga. La espiga es un descenso de la frecuencia cardíaca fetal muy corta, dura muy pocos segundos, y que además no tiene relación con la contracción uterina. Digo esto último porque para hablar sobre las desaceleraciones, que es el parámetro más importante de la frecuencia cardíaca fetal basal, digo, frecuencia cardíaca fetal, es importante tener en cuenta a que hay contracción uterina. Y estos se representan mediante los DIPS. Tenemos tres tipos de DIPS. Los DIPS 1 son la confluencia del descenso de la frecuencia cardíaca fetal con el acme de la contracción uterina. Dicho en otras palabras, es una relación en espejo. Como podemos ver, se observan. Y que máximo de un intervalo de tiempo tendrán que tener de tres segunditos. Es decir, tres segundos después tendrá que ocurrir la desaceleración. Esta es sincrónica desde que comienza la contracción hasta que termina. Tiene una frecuencia cardíaca fetal basal que por lo general la vuelve a retomar. Estos DIPS son los DIPS fisiológicos. Son los de característica normal. Aunque prácticamente hacen referencia a que están presentes en membranas íntegras que no se haya roto la bolsa. Y que una vez que la presentación esté bien encajada la presentación de los DIPS 1 solamente a veces alcanza hasta el 45%. Pero lo importante es saber que esta característica de la frecuencia cardíaca fetal en relación a la contracción uterina es lo normal. Luego tenemos a los DIPS 2 que son los DIPS de inicio tardío. Es decir, que posterior a la contracción uterina se produce el descenso de la frecuencia cardíaca fetal que por lo general tiene un descenso entre 30 a 45 segundos posteriores. Entonces no son en espejo. Y por lo general son DIPS y desaceleraciones anormales. Es decir, que algo esté produciendo en el producto. Que por lo general obedecen a estados de hipoxia y acidosis fetal. Y por último tenemos a los DIPS 3 o DIPS variables en los que se producen desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal independientes a la contracción. Es decir, no obedecen al tiempo correspondiente que iban en los DIPS 2. Y este tipo de DIPS se presentan por lo general cuando hay membranas rotas y se produce compresión del cordón umbilical. O justamente cuando hay prolapso, prosidencia, cuando ya se ha roto la bolsa, el producto está encajado y este tiende a comprimir cordón umbilical, se presentan este tipo de DIPS. Cito este artículo de la International Journal of Ginecology and Obstetrics, que es el consenso de la FIGO, sobre la monitorización fetal o también llamada cardiotocografía. En la cual se habla sobre los últimos parámetros en relación a la denominación de lo fisiológico de un trabajo de parto. Lo primero hace referencia de que se tienen que abolir los términos DIPS. Ojo, digo que esto es nuevo, esto no está en la literatura. Se tienen que abolir los términos de DIPS porque los DIPS aparentemente traen mucho error al momento de hacer el diagnóstico. Y que tiene que hacerse un parámetro no solamente en relación a la confluencia de la contracción uterina con la frecuencia cardíaca fetal en solo, es decir, de una sola contracción, sino que tendríamos que hacer el parámetro mínimo en 10 minutos. Es decir, evaluar no la parte para el todo, sino el todo justamente para la parte. Y la clasificación actual que se tiene en relación al consenso de la FIGO es cardiotocografía tranquilizadora, cardiotocografía dudosa o cardiotocografía intranquilizadora. Siendo estos dos últimos los que aparentemente tienen patología y en los que efectivamente hay alguna situación patológica. ¿Qué Toni? ¿Qué clock? ¿Qué amis? ¿Si? ¿Qué sí? ¿Qué? Gracias.